El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, celebraron también la liberación de los cuatro rehenes israelíes en Gaza. En un encuentro en París, ambos líderes aseguraron que proseguirían sus esfuerzos para reducir las tensiones en Medio Oriente, incluidas las existentes entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Por otra parte, los mandatarios también subrayaron la necesidad de seguir prestando ayuda militar a Ucrania. Biden advirtió en este punto del peligro que supone el presidente ruso, Vladimir Putin. Ya saben que Putin no se detendrá en Ucrania y no se trata solo de Ucrania, se trata de mucho más. Toda Europa estará amenazada y no vamos a permitir que esto ocurra. Estamos con Ucrania, estamos con nuestros aliados, estamos con Francia. Las guerras acaparan los encuentros de alto nivel. Vamos a establecer contacto con la ciudad de París, donde se encuentra la periodista Diana Jallón para analizar este encuentro. ¿Qué tal, Diana? Un gusto saludarte. Ucrania y Gaza fueron los dos temas principales de esta reunión. Biden reitera una vez más su apoyo a Kiev. ¿Se habló de algún acuerdo concreto? Javier, es un gusto. Se habló de seguir ayudando de manera conjunta. Es decir, tanto Estados Unidos como Francia han dicho hoy a través de sus mandatarios que no van a escatimar esfuerzos. Que el objetivo es trabajar de manera conjunta para lograr que pare ese asedio de Putin y esa agresión de Putin al pueblo ucraniano. Los dos mandatarios han coincidido en eso, se han felicitado mutuamente y han dicho que cualquier esfuerzo es poco. Haciendo referencia a los anuncios que en los últimos días ambas partes, tanto Estados Unidos como Francia, han dicho van a seguir aportando de manera económica. Ayer lo decía también el presidente Macron, no solamente la ayuda de Francia será en este paquete de millones, 200 millones de euros. También será en el aumento, también lo será en ayudar de manera social y en tecnología. Tiana, Biden celebró la operación militar para la liberación de los cuatro rehenes en la franja de Gaza, pero su asesor de seguridad nacional aprovechó la ocasión para abogar también por un cese al fuego y por el retorno de todos los secuestrados. ¿Hubo alguna alusión a las negociaciones en las declaraciones de Biden? Sin citar, Javier, directamente el tema de negociación o la palabra negociación, el presidente Biden dejó claro que sigue en pie la intención de su país de lograr más liberaciones. Tanto Biden como Macron felicitaron la operación el día de hoy y se ayudaron por las familias que reciben ya a sus seres queridos, a estas personas liberadas. Así que entre líneas el presidente ha dicho que seguirá trabajando en eso, que su país está implicado, que su país no escatima esfuerzo y que por supuesto esto se entiende, significa que seguirá abogando para que ese acuerdo llegue a buen puerto, aun cuando jamás ha dicho que no cederá hasta que no exista un cese al fuego. Por su parte, el presidente Macron sí que ha pedido que por favor pare en este momento el asedio de las partes para lograr la paz en la zona. Esfuerzos para acabar con los conflictos internacionales entre los presidentes de Francia y Estados Unidos. Era el análisis de Diana Hayón desde París. Muchísimas gracias, Diana. Saludos, Javier. Buenas noches.